El nuevo timonel de los Leones de Yucatán, Roberto el Chapo Vizcarra, fue presentado ante los medios de comunicación. El Chapo mencionó que tomar el mando de la escuadra selvática significa mucho para él, luego de que durante varios años la directiva lo invitara a formar parte de la cueva. No significa mucho, la verdad, poder dirigir a una gran organización en los últimos años ha trascendido, o ha sido una de las organizaciones que han trascendido más, la verdad me siento muy contento, muy motivado. Roberto Vizcarra hizo énfasis en que contar con un picheo sólido y jugar con una buena defensa son pieza clave para que los Leones de Yucatán den buenos resultados en el campo. Y sobre todo, el Chapo se siente obligado en darle a Yucatán ese tan preciado campeonato. Pues obligado sí me siento, porque si no, no me hubieran traído, si no hubieran buscado el campeonato, hubieran buscado quizás a otro. La verdad, pues somos profesionales y te vemos como tal. Yo, como te voy a repetir, me siento muy contento, muy honrado de ahorita de portar esta camisa. El manager de Yucatán aseguró que ve mucho mejor al equipo a comparación de la temporada pasada, esto después de que se realizaran los cambios necesarios en el roster. Lo veo mucho mejor, muy redondeado, se han hecho los movimientos, creo que muy necesarios y muy oportunos con la inclusión de dos peloteros mexicanos a nuestra base ya tan buena como es la de Luis Felipe Juárez y Walter Ibarra. Los Leones arrancarán la pretemporada en próximos días y dentro de las actividades programadas ya se tienen pactados juegos con equipos locales, también equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Los primeros de ellos, los selváticos, los disputarán con los piratas de Campeche, tanto en el Estadio Bucanero como en el Parque Cuculcán-Álamo. Con imágenes de William García, para Telemar Noticias, Tania Medina.